Siempre que la primavera le da su turno al verano La costumbre del hispano es salir a vacilar Se reúnen en la barriada dejando atrás sus labores Y se van para las villas pensando en rumba señores Y se van para las villas pensando en rumba señores Y los que no salen se quedan con sus colegas Vacilando en la bodega conjugando un dominó Tomándose un traguito se quedan en las esquinas Y hablando con la vecina la pasan de lo mejor